Bien, pues nos encontramos en la sede de Intermedia aquí en Cáceres con Javier Alonso, que es el director de esta empresa. Y lo primero que te queríamos preguntar, Javier, es, bueno, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué es Intermedia? Bueno, pues nosotros nos dedicamos a crear y explotar portales en Internet que desarrollamos nosotros completamente. ¿Y dónde nos podemos encontrar? ¿A través de Internet? Cuéntanos un poquito. Lo que podéis encontrar en páginas como cocina.es, programas.com, programasreactive.es... Y exactamente, me gustaría también Javier que nos comentaras qué es lo que hacéis. Una persona que vea este vídeo, que entre en mundolibre.tv, que es donde se va a subir el vídeo y os vea, ¿cómo puede deducir o saber qué es lo que hacéis? Vale, lo que hacemos es, te he dado varias vías de negocio. Unos son los portales de descarga de programas, como programas.com, así que lo que hacemos es desarrollamos una página web con programas para la gente que se lo descargue. Otro, tenemos también portales de cocina con recetas y noticias sobre cocina y bloggers especializados. También estamos desarrollando nuevas webs basadas en proyectos para cursos humanos, páginas web de manuales, tenemos un poco, mucho tipo de diferentes páginas. Muy bien, desde tu punto de vista de profesional en el sector de las nuevas tecnologías, nos gustaría también que nos dieras una opinión global también acerca de todo lo que se mueve hoy en torno a las nuevas tecnologías. Conoces los centros nuestros, los espacios para el empleo, los centros de reconocimiento. Me gustaría que nos dieras una opinión personal acerca de todo este mundo, redes sociales, de todo esto que se está moviendo hoy en día. Bueno, pues todavía prácticamente queda todo por hacer, ¿no? Las redes sociales prácticamente no llevan mucho tiempo en comparación con otras tecnologías. Así que la gente de Cadeo supongo que empezará más a cuidar más, que aunque no se hace por ahora, a cuidar su perfil en las redes sociales, de cada búsqueda de empleo y a ir familiarizándose mucho más con el tipo de diferentes redes sociales, porque ahora mismo, excepto las redes sociales mayoritarias, hay un poco de desconocimiento respecto a todo tipo de redes. ¿Dónde os podemos encontrar, Javier? Aparte de, bueno, seguramente vuestra web, ¿en qué, a través de las redes sociales, dónde os podemos encontrar? Pues tenemos cocina.es, que en Facebook, que con 100.000, 100.000 fans, o cocina.es en Twitter, con más de 50.000 fans. También tenemos nuestro Twitter, programas.com, con más de 30.000 followers y tenemos diferentes perfiles en redes sociales para nuestros diferentes productos. Muy bien, Javier, pues no te robamos más tiempo, sabemos que estás aquí trabajando en tu oficina. Gracias por participar en este pequeño vídeo y ya lo subiremos a www.mundolibre.tv y gracias por participar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.